En mi campaña me rodeo de la gente correcta, de gente buena, gente que entiende, gente que nos va a llevar a ganar las elecciones. Me rodeo de la gente correcta, de gente buena, de gente buena, me rodeo de la gente correcta. Es muy, primero lo más importante, desde mi punto de vista, es poder servirse a sí mismos y eso es lo más importante.